bienvenidos a los wiscochos amigos wiscocheros tenemos a Elon de vuelta de su tour por kentucky y bueno y no solo kentucky chicago chicago road trip hasta que hasta louisville pasando por indiana y bueno con detours a dos destilerías en indiana no intentaste ver dónde quedaba mgp yo sé dónde está mgp pero está un poquito lejos está como más al lado de cincinnati seguro no es nada interesante es una gran destilería al menos que tengas un contacto que te lleve sí pero en la verdad estoy como poco a poco enamorando más en con los destilados de indiana porque sí 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 así que y bueno vamos a ver lo primero que puso en esta mesa steve and thieves society bourbon whiskey stewards esto significa que tu certificación como bourbon steward ya subió de nivel exacto exacto subió de nivel aquí está el el logo de ellos sí así como como después el tour el road trip de de chicago a louisville el día siguiente tomé un un día entero clases en moonshine university tomando esta certificación más avanzada moonshine university sí sí está cool de cool es un muy 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 buenos buenos instructores buen vibe la verdad como la materia está bien como ya sabía muchas cosas pero pero tenía respuesta de todas mis preguntas tú sabes cómo bien la cual cuál es la diferencia entre un un dobler en un zomper aunque es como otros sí 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 ya son preguntas como más como de técnicos allá de la decisión esto ya sí o destilación pero también como por ejemplo como 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 puede ser que en el libro a veces como como trucos que la que las empresas hacen en los en los en los las etiquetas del bourbon como como leerla como pero 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 muy bien porque sería uno que nos enseñe algunos sí 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 como y como como lo como como entender si es producto propio de terceros y a veces entender porque las destilerías pueden tener un DBA como doing business es como el nombre del cliente me entiendes donde sí 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 las estrellas pueden ok tener un DBA en el nombre del cliente DBA doing business es entonces yo soy la destilería de Elon en Kentucky ok y Iván es el cliente de 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 Nueva York que quiere tener un distil de en Kentucky en su etiqueta pero entonces yo voy a crear un DBA de como Iván Sánchez distil en Kentucky que mi empresa tiene también este nombre ahora y en mi etiqueta puedo decir por Dusty Bottled en Kentucky por Iván Sánchez distil en Kentucky una otra destilería ya sí y no la que la está haciendo exacto la Elon distillery sí o sea que algo se puede hacer muchos trucos muchos trucos de haber muchas de esas entonces bueno pero el curso no el curso fue la historia de bourbon fue enfocado en bourbon historia características Kentucky la historia de de bourbon en Kentucky específicamente porque está aparte de tú sabes de está el estado está involucrado ahí y y y y y el Kentucky bourbon y 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 la máquina para morir los granos, fermentación, distribución. Hicieron una producción. Sí, entonces hicimos partes de una producción, porque no se puede formar todo, pero este poco de experiencia es mucho para verlo en verdad, porque en las culturas de las destilerías, de verdad, no logras ver nada, de verdad. Hay que pasar más tiempo. Bueno, en Escocia solamente son las más pequeñas, las que te dejan verlo todo. Sí, pero están hablando de, no te muestran todos los pasos, porque si la destilería está en operación, ellos están haciendo ahora este. Quizás sea cuatro de la tarde. Sí, llegaste y lo que viste fue, está fermentando y viste esa parte, pero no llegaste. Sí, pero porque como era una clase, ellos como arreglaron su día de trabajo para mostrarnos algunas cosas específicamente. Entonces, moler los granos, cocinar, el proceso de cocinar, como que agregan primero el maíz, y después bajan la temperatura para el centeno y después bajan lo más para la malta y cómo la malta cambia todo. Ese fue como el proceso de cómo la malta, como el proceso de transformación de un mush bien gelatinado de granos con un poquito de malta, de cebada malteada, se transforma a un líquido dulce en unos segundos. O sea, es levadura. ¿Cuándo...? No, 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 es levadura. La malta, las enzimas de la malta, cómo se transforman los almidones a azúcares. Este proceso nunca lo vi antes. O sea, el malteado. Cómo el malteado transforma las enzimas de la cebada malteada, ¿no? Cuando las agregan al mash de maíz y centeno. Ah, ya, 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 claro. El proceso antes... La ayuda que le da la malta al centeno y al maíz al estar presente ahí acelera todo. Exacto. Pero lo viste que es rapidísimo. Rapidísimo. Rapidísimo y impresionante cómo transforma como la composición. Se pone líquido, se pone dulce. Tú puedes como probarlo antes como una cuchara, una gelatina, sabe, como, no sé, de maíz, de como un... ¿Cómo se llama este? Maicena. No, no, no. Esta comida italiana... Polenta. Polenta. Como una mala polenta, te agrega la malta y se pone como un líquido dulce. Es interesante. Muy interesante. Y bueno... Después, viajando en Kentucky, despiderías, más destilerías, tours, hablando con la gente, bares de whisky, de bourbon, que... La verdad, ahí tomé más, como... tenía más chances de conocer diferentes etiquetas. Dos bares, hablando con la gente. Sí. Entonces, bien, bien, bien cool. Y de regreso también pasé con Indiana, tomé el vuelo de Chicago de vuelta y... y podría parar en otra destilería, de Old 55. Lo impresionante, para mí, como el loco de este viaje y que no sé si... no sé si filmamos videos o no, pero hablamos en estas destilerías. Spirit of French Lake, que es la destilería del Apple Brandy, que nos gustó tanto. Y Old 55, que tomamos aquí, el corn whisky. El corn, sí. El white dog. No sé si... Eso lo hicimos con el pisco, ¿no? En el episodio del pisco. Sí. Entonces, nunca en mi vida pensé que voy a visitar esta destilería. Exacto. Y visité los dos y fue una de las mejores experiencias porque fue como una conversación con la gente. Old 55 es como una destilería familiar de tres generaciones. como entra nueva, pero está centrando la destilería al showroom y ahí está como la tía y la nieta y están todos ahí los hermanos que son también los desiradores estaban como cosechando el maíz porque tienen finca. El papá... Claro, una familia que vive de eso y... Y el papá que nos dio el tour y nos dimos cuenta que tú sabes que también siempre estamos hablando en las historias de whisky que había exceso de grano cuando hay exceso de grano inventaron el whisky y bueno, esa es la historia de esta familia. Tiene negocios de grano ya desde el abuelo y bueno, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos exceso de grano? Estaban pensando hacer comida de peros pero eso salió complicado y fueron a ver otras opciones y enamoraron de la destilación y tiene como cantidad de maíz y de granos y acceso a granos de alta calidad. Entonces ya están ganando premios y hacen cosas interesantes. Hacen bourbon de maíz dulce que nunca de 100% maíz dulce ese nadie lo hace. Buenísimo. Y Spirit of French League que también es Alan Bishop que lo mencioné quizás su podcast Distiller's Talk algunas veces un moonshiner básicamente que empezó como destilando en la casa porque su papá y su abuelo lo enseñaron y cuando tenía 15 años le dieron bueno ahora es su turno anda sin instrucciones sin instrucciones ya toda la vida estaba viendo lo que estamos haciendo ahora es su turno y bueno Generacional como los mezcaleros y ahora bueno en algún momento su novia ahora esposa bueno ya ponte legal o está está poniendo peligroso porque es ilegal en Estados Unidos así que conseguí el trabajo y ahora está el maestro destilador de Spirit of French League y bueno mucho está grabado y mucho está en proceso de edición a veces porque estas conversaciones están como en una destilería en operación hay mucha bulla hay mucha bulla entonces vamos a ver como logramos pero voy a intentar sacar poco a poco todas estas conversaciones y grabaciones también en Chicago y bueno genial esto es como una Jedi como como una ascendencia de nivel level up level up muy cool y bueno y quiero regresar ya quiero regresar así que ¿qué vamos a hacer? bueno porque bueno la gente vio esto pero ¿eso qué es? ok eso es un nosing kit un kit de practicar el nariz y las diferentes aromas entonces aquí tenemos 36 diferentes esencias del bourbon del bourbon para ir reconociéndolo y hay diferentes como los heads los diferentes alcoholes popinol aceto 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 distintos tipos de alcoholes fur for all por ejemplo los cortes y también sabores como el de naranja pero al caramelo vainilla pera naranja banana humo humo como el humo del bourbon esos son fenoles son fenoles al fin del día tú vas es lo mismo es que pero es el de es el de la madera es más como el del acerrin o sea tú hueles eso sí es cuando agarras y cortas sí es más de es fricción de madera sí sí pero si es es smoky que tú lo vas a sentir en el bourbon sí eso muy enfocado en el bourbon y vamos a hacer un ejercicio vamos pues vamos maestro el bourbon no ese es un Lee W. Sinclair de la destileria French Lake en Indiana vamos a hacer lo que Iván está siempre haciendo sí Lee W. Sinclair de Spirit of French Lake la destileria de Indiana y es un bourbon que a mí me gusta mucho bueno ya está bien bajo esta botella eh cuatro granos eh maíz trigo avena y malta ok ok y vamos a tener también este este Four Roses que ya el mundo conoce y vamos a solamente hacer como este ejercicio de 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 probar el nariz de diferentes de probar diferentes eh eh de estas esencias buscando esos aromas buscando los aromas exactamente entonces empezamos con no sé un número bueno hacemos un bien random eh vamos a empezar con después de los alcoholes amil si o con el maíz no porque ya ese es el white ok amil alcohol nueve amil alcohol que dice ahí nueve y vamos a buscarlo entonces amil alcohol es aquí fruity banana pear band-aid medicinal ok pero no es la banana de eh es bastante sutil ayuda cuando le pones la mano así lo concentra dale vamos a ver si logramos a ahí o sea definitivamente los los aromas más fuertes en este bourbon son otros sí que también podemos tratar de 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 ir de acá hacia acá no sí amil alcohol está más en este en el furrows que en el de sinclair sí sí es más fruity sí aquí no no lo detecto en nada para nada lo que pasa es que acá también como es se le siente el alcohol de juventud pues un alcohol que no ha sido añejado sí pero definitivamente el four roses está mucho más cerca de lo que nos está dando este amil alcohol entonces el amil alcohol cuál fue el que olimos hace un rato que era más el el furrow 10 vamos para dale para el furrow ok furrow brown caramel chocolate vainilla toast almonds entonces número 10 sí que es como bien raro el furrow tiene como como notas de 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 amaretto es un amaretto pero con algo extra es tan específico sí pero pero detecto algo yo voy a decir que un poco aquí aquí más en el en el French Lake aquí esto es esto esto es un ejercicio o sea narices vírgenes a este tipo de ejercicio sí entonces en el en el clase pasamos todo entonces tenemos enfrente de nosotros cuatro vasos de 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 cuatro bourbons y y y pasamos todo para ver qué logramos a a detectar entonces bueno vamos 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 a al revés entonces vamos con el French Lake bueno la vainilla es que acá tenemos un solo aroma sí solo aquí está aquí están mezclados varios de estos y el full frowl no sé cómo será en español full frowl está aquí definitivamente hay algo como o sea al lado del olor ese amaretto que nos da ese esa botellita hay algo el 10 ajá hay algo que huele como a no sé ponerle nombre que es como pero por ejemplo ok como a polvo como a es amaretto pero con polvo algo así sí está está te entiendo te entiendo no pero ok pero si 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 viene al revés ajá hay nueces hay vainilla pero hay una fruta amarilla sí quizás hasta bueno vamos a ver qué tipo de frutas tenemos aquí para comprobar quiero fíjate esta 21 cherry yo no la verdad no no lo siento tanto en 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 el french lic es muy parecido al fúlforo si te das cuenta el cherry el cherry no es muy parecido huele los dos ok te entiendo entiendo interesante este parte frutti porque dice aquí que es frutti no es no solamente nueces y si vamos a probar los nueces aquí 28 que seguro están hechos con una combinación de de estos acá nueces es diferente ya como como es más profundo es más esto es esto es frangélico eso sí y el otro es como amaretto pero de los baratos sí esto huele a frangélico y es más más de tierra entonces topita del nut y también eso lo detectó mucho más en el french hay algo distinto ¿en qué? ¿sabes qué? vamos a oler el oak ok escondidísimo ok él demora él es como más pesadito sí pero ese por ejemplo lo siento más en el four roses por ejemplo y cómo se nota la conexión entre esta botellita y el smoke porque es la madera algo relacionado a la madera con esa fricción pero entonces no es exactamente nada es exactamente nada es exactamente es una combinación de todo porque los ésteres que se van formando pero estoy tratando de ok hearts el corazón del bourbon ¿a qué huele? ok 12 bueno esa es una combinación ¿no? pero ese es el new make ok la verdad que ese no vamos a detectar aquí esto huele este ya es el el hearts del new make esto es lo típico que olemos en un moonshine en un white dog sí que está ahí entonces vamos a nosotros vimos el amil amil alcohol sí porque ahora es fruity banana pera band-aid eso ya lo olimos sí pero creo que también es como tipo de new make ¿no? todo es de new make que ese es como el más anejado entonces creo que ah porque es producción aromas de producción sí y aromas ya comunes después cedro cedro 19 cedro pero eso está en los aromas ya de post sí bueno lo que vas a encontrar en un bourbon esto es cedro es como es como apinado como un pino que no el pino es distinto sí tiene un poquito de esa característica de pino puede entender esa presencia ok pero por ejemplo este Four Roses ¿qué está dentro? vamos a vamos a tratar en el wiki sí encontrar encontrar algo aquí vemos Cherries Cherries esa es la única nota que me saltó en realidad tipo de algo cítrico pero no tan naranja naranja ¿qué más tenemos aquí? Herbal 29 o sea herbal pero hierba de limón una cosa así sí es verdad es para mí es más difícil o sea tengo menos experiencia en detectar aromas en el bourbon siento que hay más desafío ¿por qué? porque la madera está como en el frente quizás sí y quizás por la costumbre porque en realidad uno usualmente sí está tomando más más scotch si eres gringo quizás es al revés está sí exacto pero acá uno empieza con scotch pero estos dos bourbons por ejemplo son son distintos totalmente diferentes pero hay una palabra que no se pone al primero y que va un poco con la palabra que tampoco supe ponerle al aroma que está paralelo al amaretto en el fúrforo ok vamos a ver ¿qué dicen aquí del fúrforo? brown caramel chocolate vainilla toast almond pero sí esos aromas de producción más y es como sí no es tan cool el fúrforo en sí hay algo algún producto producto de de limpieza de autos yo no sé hay algo que que va por allá y que lo sientes aquí no acá ah ok acá dale tomamos algo bueno salud salud y vamos a toma el spirit of franklick lee sinclair bourbon de indiana a mí me encanta esto por mucho sabor tiene como para mí como tiene como los nueces el obviamente honey caramelo como caramelo de café pero el café está muy sutil pero está ahí y en la gama de especias es también como es muy especiado pero como de baking spices y es muy cremoso la textura está muy cremosa 45% de alcohol y el la avena qué tipo de efecto le da la cremosidad en mi opinión que es diferente es un porcentaje no muy alto de avena pero sí es detectable y la avena es muy muy difícil de bajar en la desilación como hace muy muchas burbujas y por eso no la usan tanto bueno y en otros países no es legal ¿no? como Estados Unidos tiene como definición más amplia de granos que otros países otros países pueden decir que son grandes cereales que por ejemplo la quinoa es grano pero no es un cereal la avena no sé pero como creo que en Irlanda por ejemplo o en Escocia Escocia es gran cereales granos cereales no creo que la quinoa se puede destilar en Escocia ni en grain ni en grain whisky ¿me entiendes? nunca la he escuchado de Escocia aparte que la quinoa donde crece me encanta este bourbon bueno vamos a Four Roses como se compara Four Roses tenemos aquí con cuál es la paciente de alcohol el Four Roses Yellow Label es más básico básico botella básica vamos a ver ahora le siento full a todo la verdad no se puede comparar porque ese es un bourbon este es superior ese es un bourbon de alta calidad ese es como un bourbon de batalla batalla está más negadito está más aguado y revienta al final se pone más como esa esa menta ¿no? pero que no pero por su precio si si obviamente pero ese vamos a hacer en algún momento una cata comparando con Evan Williams y los otros de batalla pero eso solamente lo saqué del maletín para hoy fue acerca de este kit de aromas aromas de producción 17 y aromas comunes ya de para el olfato post añejamiento de 18 a 36 mire la verdad que esto es un espectáculo si esto y eso está producido por una empresa que se llama Flavor Man también de Louisville Kentucky ellos producen sabores así que eso es hecho a la medida para Steven Thief Society bueno Munchen University esto es esto fue la introducción a la bienvenida al regreso de Egon de su tour por los Estados Unidos por el Bourbon Country and County y yo creo que seguiremos con algún otro episodio de Bourbon así que esto continúa la otra semana continuará Bourbon and Rye USA Whiskey American Whiskey American y bueno gracias por estar aquí y están bienvenidos a unirse a nuestro grupo privado en Facebook llamado Whiscocheros y suscribir a este canal recibir alertas cuando salen más episodios semanales salud salud a salud y unirse a y salen